Durante muchos años han tenido que lidiar con la escasez de agua los pobladores de varias comunidades de Santa Isabel de las Lajas. Pero fue en 2020 cuando inició en este sitio la transformación del sistema de bombeo que hoy les permite mejoras en el servicio. Vemos que el cambio es notorio porque antiguamente con la otra bomba que había no nos llegaba el agua. Entonces ahora con esta que es un poquito más pequeña porque el pozo como tal no es tan bueno, ahora sí tenemos agua. Esto es un asentamiento que tiene necesidad con agua porque el pozo se deprime en la época de seca y en la primavera sí se recupera y la población recibe el agua por las redes pero en la época de seca recibe base de pipa. Esto nos ha dado un gran beneficio porque cuando hay afectación de energía la población se afectaba. Con este cambio de materia energética no hay afectación. Hay zonas muy complejas en las que el abastecimiento del líquido demanda esta faena que es tradición en comunidades como Acopio 1. A la escuela tengo que ir diario. Y así a la comunidad, a los vecinos aquí cerca también les presto servicio. Y para revertir esa problemática hasta aquí llegó el programa destinado a la transformación de la matriz energética que debe completar el cambio de unas 11 bombas en este territorio. Esto nos representa ahorrar el 66% de la energía que consumimos, que somos los segundos altos consumidores de la provincia. Pusimos en explotación un pozo que no se estaba usando en el territorio, por tanto se reporta un beneficio porque tenemos más agua. Y en los otros casos, bueno, logramos cambiar bombas que teníamos quemadas, que no estábamos explotando tampoco esa fuente de abastro. Y eso tiene ese impacto positivo aquí en la población. En este municipio, por ejemplo, se van a cambiar 11 estaciones de bombeo que son las que llegan hasta los 10 kW. Posteriormente se va a hacer otra inversión de país donde ya van a ir cambiando aquellas que van subiendo las potencias. Nosotros tenemos estaciones de bombeo de mucha potencia también, como el Paso Bonito, como es la Mojín, como son esas plantas potabilizadoras. Pero bueno, llegará el momento ya que tendremos un área y podamos nosotros autoabastecernos de la energía eléctrica. Nosotros sobre todo hemos hecho énfasis en el cuidado que se tiene que tener en la comunidad porque tenemos los paneles solares que cualquier cosa, bueno, los pueden averiar. Y entonces, bueno, la población está consciente de eso y además el beneficio que les reporta, que estamos conscientes que también van a contribuir a cuidarlos y a que eso se mantenga de esa manera. Sobre todo en periodos de intensas lluvias que pueden ocurrir en esta etapa. Sí, eso está previsto dentro de los planes de reducción del riesgo del territorio. Bueno, en eventos climatológicos extremos nosotros, bueno, desmontemos esos paneles para su protección y ponerlos a resguardo y después luego que pasen los eventos, bueno, los volvemos a instalar y tiene la posibilidad de que cuando no tengamos corriente, porque pasó un ciclón y tenemos afectaciones eléctricas, tenemos el servicio del agua también. Siete millones eroga el país en una primera etapa de esta transformación de la matriz energética del sector hidráulico que ya evidencia en Cienfuegos los beneficios de su puesta en marcha. Mayelin del Sol, Notisur